Lo más complicado de preparar tacos de molleja de res es conseguir las propias mollejas. La verdad que no en todas partes se pueden conseguir. Yo por suerte aquí hay una carnicería donde las pude hallar. Y aquí están las famosas mollejas de res. Simplemente las voy a sazonar. Yo tengo un rub ya por aquí que compré, tal vez lo conozcan. Es un sazonador que tiene sal de mar, sal ahumada, pimienta, ajo en polvo. Pero si no encuentran uno que ya esté preparado, pues simplemente ajo en polvo. Sal, pimienta molida y paprika si quieren también agregar, es perfecto. Yo lo único que haré será bañarlas en esta mezcla que está bien condimentada. Las voy a sazonar muy bien por ambos lados. Huele bastante bien porque la sal ahumada le da un muy buen toque. Vamos a encargarnos de que todas nuestras mollejas queden bien condimentadas y de ahí nos vamos a la parrilla. Ya que nuestro carbón está bien fuerte, lo que vamos a hacer aquí va a ser llevar nuestras mollejas directo a la brasa. Y las vamos a estar volteando hasta que generemos en toda la superficie de la mollejita una costrita bien marcada. Eso va a ser la primera parte de la cocción de la molleja, porque de ahí le vamos a dar una zambullida en manteca de cerdo. Y la vamos a terminar de cocinar allí. Pero esta costrita le va a dar muchísimo sabor. Ya que mis mollejas están bien marcaditas, ya tienen una costrita bien por toda la superficie. La voy a acercar para que lo puedan ver aquí. Ya está bien marcadita, pero sin quemarse obviamente. Las voy a poner por aquí por un ladito, tratando de buscar el fuego indirecto. Voy a tapar el lazador y voy a dejar que este trocito de leña que está por acá les dé un toquecito de humo. Las voy a dejar no mucho tiempo, aproximadamente unos 15 minutitos. Y con eso sería suficiente. Vamos a ponerle la tapa. Bueno, y en lo que esto sale, pues yo aprovecho para pedirte un favorzote, que me regales un like. Te suscribas a mi canal si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Bueno, pues subo videos cada semana. Muchas gracias por verme. Si te gusta el contenido, déjame algún comentario. Comparte mi video. Pero sobre todo, sobre todo, anímate a realizar las recetas que aquí estamos preparando. Muchas gracias por mirarme. Soy tu amigo Nui Fernández. Y vamos a seguir. Y Salucita, hidrátense. No se crean, es refresco. Una vez pasados los 15 minutitos, bueno, para mí es suficiente ya el toquecito ahumado que agarraron. Ya se ven así. La verdad que se ven muy chidas. Las vamos a reservar porque las vamos a cortar. Y ahorita, la neta, para meterle cuchillo, no, pues está bien complicado. Están calientísimas. Entonces vamos a reservarlas. Vamos a dejar que se enfríen un poquito. Y nos vamos a su corte. En lo que las mollegas se enfrían, vamos a preparar una salsita verde para acompañar nuestros tacos. Lo primero que voy a hacer va a ser poner a hervir tomatillo, tomate verde. Y me voy a llevar unos chiles serranos a tatemar junto con unos dientitos de ajo. Todo eso lo vamos a sacar. El jitomate lo vamos a pasar a la licuadora junto con los chiles tatemados. Igual el ajo. Lo licuamos. Y una chulada. Nada más agregamos cebollita. También asada con un poquito de cilantro para darle esa textura y un buen sabor. Y eso es todo. Una vez que los jitomates cambian de color, los agregamos a la licuadora. Junto con los chiles tatemados y los ajos que también tatemamos. Después ocupamos un poquito el agua en la que hirvieron los jitomates. Esto para ayudarnos a licuar. Y sazonamos con un poco de sal. Yo estoy utilizando sal ahumada, pero tú puedes ocupar la sal que tengas a tu alcance. Para reducir un poco la acidez del jitomate verde, a mí me gusta agregar un toquecito de azúcar. Esto lo pueden ustedes implementar, pero si no, no pasa nada. Después de licuar nuestra salsa, lo único que queda es agregar la cebollita tatemada en cubitos. Y un poquito de cilantro recién cortado para darle un toquezazo de frescura. Y esto le va a dar un sabor increíble. La salsa ya está lista. No necesita nada más. Si quisieran, pudieran complementar con un poco de aguacate en cubitos. Y también le va a acompañar perfecto. Pero esta salsa es una chulada, así que aviéntensela. Ya que las mollejas están más frías, que ya son más manipulables, pues ahora lo que sigue es cortarlas. Aquí, como pueden ver, todavía está cruda. Solamente busqué que se le hiciera una costrita por la parte exterior. Aquí la pueden cortar como ustedes gusten. Yo les recomiendo cortarla en pequeñas láminas. Delgaditas. Para que ya después no sea complicado armarse un taquito. Una vez que ya nuestras mollejas están cortaditas, vamos a agregar en una sartén, cazuela. En este caso estoy utilizando cazuela de barro. Le vamos a agregar mantequita de cerdo. Una buena cantidad de manteca de cerdo. Cuando la manteca ya está bien caliente, vamos a ir agarrando tandas de mollejita. Y las vamos a freír. Aquí las vamos a estar friendo aproximadamente unos 3 minutitos. Así le vamos a ir haciendo hasta que nos terminemos todo lo que tengamos por acá. Y pues ahora sí viene lo bueno. Vamos a poner un comalito que se caliente lo suficiente. De ahí vamos a agarrar unas tortillitas. Y las vamos a embarrar de un poquito de la manteca en la que freímos las mollejas. Las vamos a dar vuelta por lado y lado. A que queden doraditas. A darle el término que a ustedes les guste. Una tortilla suave o una tortilla doradita. Como ustedes la prefieran. Y así nos vamos a armar un taconazo con estas tortillas deliciosas. Y ahora sí, pues que no te tiemble la mano. Ponle una buena cantidad de mollejita a esas tortillas. Ponle cilantro y cebolla. Ay, al ratito te masticas un chicle o te echas una pastillita de menta. Ese es lo de menos. El asunto es el sabor. Y que no se te olvide la salsita. Que esa es para que amarre. Pero échale con ganas. Pues para que sepa. Así nomás yo les dejo estos taquitos banda. Ojalá que les haya gustado. Vean nomás que chulada. No se les olviden sus gotitas de limón. Yo soy su amigo Nui Fernández. Espero que este video haya sido de su agrado. Ojalá se animen a prepararlo en casa. Y ahí nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.